Buenos días, ¿cómo están las personas que nos siguen a través de nuestro portal? Recuerden que ahora tenemos una nueva forma de comunicar a través de nuestras redes sociales y de la mejor forma, como hicimos con muchos invitados y con muchas personas importantes, hemos tratado de conectar a las personas directamente con la web y con nuestras redes sociales y en esta ocasión la feña Santa Ana nos acompaña entre nosotros. Cada una de las personas pueden alternarse cada una y vamos a tener un encuentro social con ustedes. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Yo estoy bien. ¿Pueden presentarse cada una y cada una que ganó? Mi nombre es Oriani Marte Tejada, tengo 17 años de edad, soy de Senovil y hoy en día represento a San Francisco de Majorez como su reina Santa Ana 2018. Su reina es la reina Santa Ana. Hola. Hola. Me siento muy bien. Mi nombre es Noelia Lora, tengo 17 años de edad y represento al sector moral del destino. Y hoy en día soy su cliente. La presencia Santa Ana. Buenos días, mi nombre es Daniel Abreu, tengo 17 años de edad, soy representante de la Caperuza. Y mi lado soy su reina. Pues la vida es. Vamos, primero antes de todo, porque como es un poquito más informal, mi pregunta es de la escala, de la reina, primero es la reina, para que me expliquen y las personas puedan entender un poco de la reina, cuál es, cómo es la escala. Bueno, primero es la reina, luego la ve reina y la princesa. Y la princesa. Sí. Bueno, primero para la reina, ¿qué sentiste en el momento que fuiste elegida como reina Santa Ana? Recuerda que la reina Santa Ana tiene un compromiso sumamente importante en la provincia, en el municipio de San Francisco de Macorix, y que han pasado tantas personas, como la ciudad, como muchas comunicadoras importantes políticas, que ahora son personas profesionales en comunicación y como figura importante en nuestro municipio. Bueno, ¿cómo te sentiste en el momento que fuiste la reina? Bueno, muy alegre, en verdad, muy alegre, porque después de todo el sacrificio que tú has hecho, que te llamen, da mucha alegría. Y bueno, orgullosa, porque para alguien que ama a su pueblo, representarlo es un orgullo. Y para nuestras princesas, ¿qué sintió en el momento que fuiste elegida? Yo no sé lo que es lo que he describido. Es un momento inolvidable, porque uno trabaja y cuando el trabajo está conocido, uno se siente maravilloso. Te digo, no salen palabras para no describirlo. La emoción. Exactamente, la emoción, todas las personas felicitándote, o sea, es algo como en conjunto, es algo muy bueno. ¿Qué es lo que se siente bien? ¿Bien para atrás de ahí? Se sintió como que, ay, qué alivio. O sea, no venga a salir rápido. Por un lado sí, por otro no, porque fue una experiencia muy bonita. Se dedicó mucho tiempo el ensayo, y la verdad es que nos pasábamos más tiempo juntas que con otras familias. Entonces era como un poquito como que, yo quiero acabar con el mundo, pero te entiendo. ¿Cómo eran los ensayos? Cada vez me respondan ustedes, ¿cómo eran los ensayos? ¿Qué tiempo hubo los ensayos? Porque ya al lado de esos ensayos, ya eso es una familia que se crea, a la hora. Ustedes conocen personas nuevas, a la vez no sé si ya conocían antes, pero ya ustedes conocen personas nuevas, familias nuevas. Sí, formamos muchas amistades, éramos muy unidas, todo lo que se hacía era juntas, porque había muchos ensayos. Si mal no recuerdo, éramos unos, justamente, unos varios estilos de preparación. Bueno, los ensayos, todo marchó bien. Nos dieron diferentes clases, entre esas pasarelas, música, y por el medio, por el medio sénico. Bueno, pues, los ensayos nos fue bien, fueron duros los ensayos, pero aprendimos bastante, aprendimos mucho. Y, pues, fue de mucho crecimiento personal. En estas últimas entregas que vino a la Sáenz de Santa Ana, algo que se ha incluido algo diferente, que es la animación educativa, que está hablando de ustedes. Creo que eso ha ayudado a que no solamente tengan una belleza que sabemos que tienen, por sí, pero tienen una preparación académica. Por eso, sus planes, ¿cómo propósito la gente nuevo en la diáloga, en la ciudad de Dios? Bueno, mi plan es, desde pequeña siempre he anhelado ser una gran doctora. Y Dios mediante, el que hizo estudiar medicina, y desarrollar mi iniciar, ayuda a todas las personas que lo necesitan. Dios mediante, el que hizo ser un autor, ¿no? Me gusta la comunicación. Sí, es decir, es el nombre de comunicación. Sí, eso no se me olvida. O sea, fue un momento tan chévere, y pude mucha risa, porque estábamos cenando, salimos de ensayo, y estábamos cenando un poco en Porto Bueno, y estaba con mi amiga, se daba con mi papá, pues, era por nosotras, y accidentalmente se cayó. Y fue algo, adiós, inalmirable. ¿Tienen alguna adénota a las chicas? ¿Y sus familias, sus padres, cómo se sintieron? Felices, porque simplemente el sacrificio no fue de nosotras, también ellas cooperaron. Y es más, creo que hasta se cansaron más que nosotras, porque está el día completo, todo de nosotros no es fácil. Y, bueno, un orgullo total. Acabamos que nos tocó una especie de talento, de desarrollar a un monólogo. ¿Quién le tocó a ti? Un monólogo. ¿Quién le tocó a ti? Sí, un monólogo. Un cine nerviosa. ¿Te haces mucho para practicarlo? En sí, en lo que es teatro, yo no te conozco de cena. ¿Te gusta mucho el teatro? Sí, me gusta. Pero, obviamente, un ser humano, me siento solo bien sin su nervio, así por abajito, pero lo siento. ¿Y a ti qué me preocupa? ¿Un monólogo en el día de la vida? Sí. ¿De la compañía ahí? ¿De la compañía? Me iba a contar monólogos, pero luego, como que no era tan yo. Y me decía, ¿se es una noción intercúrgica? ¿O no hay que hacer nada? ¿No se la danza? Cuando era más pequeño, porque sigo siendo pequeño, como me decía, no cambié. Estudiaba en una de las escuelas de gimnasia. En una de las escuelas. Chicas, ¿saben que ya son representantes del aumento de la provincia en el municipio? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? ¿Cuál es el objetivo de ustedes que van a ir adelante? ¿Qué van a todo el mundo? ¿Qué ayudarán a nuestros municipios? Todos los planes que tienen ya, luego que pasen a patrolar. En conjunto en sí tenemos bastantes planes, pero nuestro enfoque principal es en la juventud. O sea, en ayudar a aquellos jóvenes, adolescentes y niños para incentivarlos al estudio. Porque da pena que la mayoría de nuestra juventud hoy en día, lo que está por el mal camino, el vicios, o sea, no, algo que aporte algo positivo a la sociedad. Entonces, nuestro enfoque está en eso, en hacer que eso cambie, aportando valores, estudios y muchísimas cosas más. Entonces, la verdad es que tenemos muchos planes. Yo, en la persona, tengo algunos detallados. Y haremos lo posible trabajar mucho en conjunto. Queremos dar charlas, incentivar lo que es las escuelas y colegios, ya sea al estudio, a ver de dónde ir y al inicio del problema. Porque la gente es en la calle, pero no se trata por qué. Si no es por los padres, es por algún problema que le ha pasado en su misión y todo, se enfoca en la familia. Nosotros tenemos muchas sorpresas, bastante. Y sabemos que vamos a trabajar con la familia, con los sueños, con la juventud. Pero eso no significa que nos vamos a quedar ahí. Porque en nuestra sociedad hay bastantes problemas. Pero lo importante es no decir el problema, sino buscar la solución al problema. De todas las razones. Las personas que pasan públicamente necesitan ayudar al menos un año a nuestra sociedad. De que viven de ser la delincuencia, de ser la violencia contra la muerte. Que tenemos un país que está, lamentablemente, unirioso. Pero, yo lo voy a hacer, ya después del formalismo, hicimos algunas preguntas a través de Instagram. Le dijimos a las personas que le preguntaron. Y muchas personas preguntaron. Y para que ustedes respondan. Bueno, la primera es, ¿qué es la motivo a cada uno de ustedes a participar en el peinado? Bueno, en lo personal eso no estaba en mi mente. Como tú decías al principio, se ha buscado una nueva estrategia que es de enseñanza de auditorio, de experiencia académica y eso. De mi instituto me dijeron. Ya luego de ahí ya me sentí motivada porque te dan una beca. Entonces, es un peso menos para uno y para la familia también. Y, bueno, también como te ayuda a crecer. Y yo dije, bueno, si es una oportunidad, y decirlo que sea buena, hay que aprovecharla. Claro. Cuando usted te convierte de ganar, ¿no es el principio? Todas. Digamos que me entregan. A ti que es la motivación. Bueno, ahí me motivó a mis compañeros. Al igual que en el centro de estudio y mi familia. Siempre me ha apoyado. Y... Concurso, ¿eh? Sí, pero a mí me gusta eso, estar como... Me gusta la mujer. Sí, siempre así. Pero más o menos con un hobby. Ok. Pero si lo tengo que, pues, implementar, desarrollar, no hay ningún problema. Ok. Vamos con la siguiente información. ¿Cuál es la carta que hay aquí? Yo tengo un celular ajeno para poder responder. ¿Cuál es? No hay problema. No hay problema. ¿Cuál es la contraseña? ¿Eh? ¿Cuál es la contraseña? Eh... ¿Qué es? I'm totally over. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama público? ¡Wow! No, no, no. Entonces, vamos a seguir avanzando. Eh... La siguiente información fue, que la amiga pregunta, ¿en qué le beneficia esto a la persona? A cada uno. Bueno, nos ayuda a crecer. A mí en lo personal, me ha ayudado a crecer mucho a desarrollarme frente a un público, a saber expresarme, y a reaccionar a acciones en un momento indicado. Sí, claro. ¿Qué es lo que se llama? Sí, claro. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Al agarrar un micrófono? Perdón, me interrumpa. La meta es cada uno de una meta. Sí. Ok. ¿Qué es lo que se llama? 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 Bueno, sí. Es un trato diferente. Ya somos conocidos. ¿A ti lo importante? La verdad, yo no soy mucho de que no tengo ni idea de estar. No me gusta. Me gusta estar con las personas. Y es un poco como medio, no incómodo, sino como ese cambio total de ambiente. En el que tú podías salir a correr, normal. Cuando tú salías a correr, de verdad. Ay, pero ese polanito. Y te dije, ¿qué? ¿En serio? Dije, eso es normal con ti. Se trata de medios de comunicación. Lo digo por experiencia. Con muchas personas en la amplio. Cuidado en las redes. Muchas personas dicen que son muy hermosas. Muchas personas han estado muy conectadas con ustedes. No solamente hoy, sino en el momento que se hizo la transmisión. La plaza de nuestros premios. Creo que la última pregunta que haré es. Que me gustaría. A ustedes les diría que tan importante para ustedes son las redes sociales. Y finalizamos en un mensaje. a las redes sociales. Bueno. Las redes en sí ocupan un papel muy importante en la sociedad. Porque nos mantienen informados. Ahora, hay que saber cómo utilizarla. Porque si tú le das un uso malo, te va a traer malas consecuencias. Pero para mí lo personal tiene un papel positivo dentro de la sociedad. Y mi mensaje es a todos los jóvenes que vayan por sus sueños. Primero Dios. Y si usted se lo propone, es capaz de hacerlo. Bueno, las redes sociales son sumamente importantes. Ya que ahí nos podemos documentar. Pero hay que darle buen uso. Hay que darle buen uso. Y para los jóvenes, pues creer en sí mismo que es lo primero. Obviamente, primero en Dios. Poner todo en la mano de Dios. Y luego creer en sí mismo. No ser... Tratar de ser como... Como un símbolo o alguien que no es. Sino ser sí mismo. Y así lo puede lograr todo. ¿Para la Biteína? ¿Qué vas a ver para ella? ¿Qué le gustan en Santiago? ¿Qué le gustan mucho? ¿Está mucho en Facebook? Sí, sí, ¿no? De verdad, sí. Pero cada tema tiene su pro y su contra. Y la verdad es que las redes sociales son importantes. Bastante. Porque nos mantienen en tanto de todo. Porque la mayoría de los jóvenes no visualizamos las noticias. Entonces ya estamos en Facebook o Instagram. Y ya mira, pasa tal cosa. Pero hay que saber manejarse en cuanto a eso. Porque nos ponemos a un gran peligro al crear una cuenta. Lo que es. Hay personas que a veces usan para infamar. A veces usan las redes sociales para amenazar. A veces hasta para identificar a las mujeres de una manera demasiado fuerte. A amenazas y todo ese tipo de cosas. Nosotros trabajamos en un medio tan vacío como interior. Tratamos de que las personas puedan un buen contenido. Que se puedan informar de una mejor forma. Y nosotros las personas de los jóvenes que son las que nos siguen. Porque aunque somos un medio totalmente conservador. Por la manera informal que trabajamos como nos hicieron. Pero existe un público ya que nos siguen. Y en ese público nosotros tenemos que tratar. De que ese público se informe de forma adecuada. Y como corresponde. Chicas, gracias. De verdad que tuvimos muchos pros en nuestra transmisión. La pasamos bien. Aunque ese pro no se lo ven fuera de cámara. Pero si dentro de cámara. Al menos tenemos el cuidado entre nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden a las personas que pueden seguir en nuestro portal Telenor. Todas las informaciones durante el día. Recuerden que en la noche en el programa de habitaba. Vamos a pasar las informaciones más importantes. Y esta entrevista estará en Youtube. Luego de unos minutos luego. En Youtube, en Facebook, en la página Telenor.com. Y en nuestra lista. Así que a las personas. Gracias. Y nos veremos en una próxima entrevista. Gracias chicas. Gracias.